El diputado federal Antonio Gutiérrez mencionó que la oposición espera un año afable y con apertura en el Congreso ante las complicaciones generadas por las reformas presentadas en el Ejecutivo durante el 2022. Mencionó que uno de los más importantes fue el atropello que intentaron hacer con la reforma electoral que pretendía desaparecer las plurinominales de las cámaras y recortar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Mencionó que la oposición ve de mala manera ese tipo de cambios en las reformas puesto que pueden representar un retroceso en la democracia del país. Pues fue un año difícil, sobre todo ahora que cerramos con el tema de la democracia de nuestro país con tratar de intervenir al INE en la reforma electoral que primero se rechaza a la constitucional y luego inventan unas leyes secundarias, se van de la Cámara de Diputados mal hechas, las corrigen en la Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores la manda ayer nuevamente a la Cámara de Diputados, el Ejecutivo vuelve a pedir que le hagan cambios, entonces ya les digo no es un plan B que dijeron que iban a hacer un plan B, no es un plan Z porque le han cambiado todo y a final de cuentas logran sacar por mayoría simple el tema de esta ley secundaria que se va a publicar ya en el semando al Ejecutivo y una parte se regresa al Senado que se va a tener que ajustar hasta el periodo, al siguiente periodo de sesiones o que hagan un extraordinario en el mes de enero. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Torreón, Carlos González, mencionó que la aprobación de la ley que extiende el periodo vacacional de 6 a 12 días afectará a los trabajadores pues ahora no podrán tomar un día de descanso o fraccionarlo durante el año. Y tenemos que entender que es la industria quien genera la riqueza y la mejor distribución de la riqueza. Tú ve países desarrollados y ve países no desarrollados y la diferencia es la cantidad de industria que tienen. Entonces la fórmula es bien fácil, ayuda a la industria y ayudas a tu economía y ayudas a tu gente. Perjudica a tu industria, perjudicas a tu gente y perjudicas tu economía. En el caso de Torreón, el 72% del Producto Total Bruto de la ciudad lo genera la industria. El 30, bueno casi el 30, el 28.7% de los empleos formales en la ciudad lo genera la industria. Entonces cada vez que alguien golpea la industria, por ende golpea la economía de la ciudad. Entonces el tema de que, de todo lo que hemos vivido, de los cambios tan acelerados en las leyes, que no estamos en contra, eso sí lo quiero dejar bien claro, no estamos en contra que la gente mejore. Lo único que pedimos es que las cosas vayan en concordancia y en aumento.